Soy tirador, ya la sabe lo estiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tu eres mi único manzuelo Soy tirador, ya la sabe lo estiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tu eres mi único manzuelo Soy tirador, ya la sabe lo estiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya la sabe lo estiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy tirador, ya la sabe lo estiro volando Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando Soy tirador, ya la sabe lo estiro en el viento